Hola, ¿qué tal? En este video quiero hacer rápidamente una introducción a lo que es Scrum para que tengamos una idea global de lo que esta gran metodología de desarrollo representa. Para iniciar debemos saber que Scrum es un marco de trabajo para el desarrollo y mantenimiento de productos que pueden ser muy complejos o pueden ser muy sencillos. Esta es una de las metodologías ágiles más representativas y más utilizadas en la actualidad. Su enfoque inicial es para atacar proyectos de software. Sin embargo, puede ser fácilmente adaptable a cualquier contexto o a cualquier área del conocimiento. Ya que entre sus principales características es que es muy fácil de entender, es muy liviano, muy ligero aunque puede ser un poquito complejo de implementar si no le siguen bien sus reglas. Veamos básicamente en qué consiste. Este es el ciclo de vida de Scrum. Básicamente Scrum se compone de tres roles principales. Tenemos el Product Owner, el Scrum Master y el Team Developer. El Product Owner es la persona que está del lado del cliente. Es la persona que representa a ese cliente. Podemos compararla con el ingenio de requisitos, que se va a encargar de levantar toda la información y conocer de primera mano todas las necesidades del cliente. Y luego esta persona se la va a transmitir tanto al Scrum Master como al Team Developer para que ellos se encarguen de construir esa necesidad. El Scrum Master es un moderador. Podemos decir entre comillas que es el líder del equipo de trabajo. Sin embargo, no es una persona encargada de dar órdenes ni decir cómo deben hacer las cosas. Básicamente va a moderar y va a ayudar para que el Team Developer pueda entender cuál es la necesidad del cliente y cuál es la necesidad que el Product Owner les ha manifestado. El Team Developer es el equipo de desarrollo. Son todas esas personas altamente capacitadas para dar solución o construir la necesidad que el cliente solicita. Independientemente de sus roles, este Team Developer va a ser conocido como los desarrolladores. Todos son desarrolladores dentro del equipo de trabajo o dentro del equipo de desarrollo. Pero básicamente ese es un rol que se les da. Porque van a ser desarrolladores, van a ser testers, pueden ser analistas, entre otras funciones dentro de ese equipo. El ciclo de vida del Scrum es muy simple de entender. Inicialmente, el Product Owner va a definir un artefacto, un documento que tiene la lista completa de funcionalidades o necesidades del cliente. Ese artefacto se llama el Product Backlog o la pila del producto. Allí va a plasmar toda esa cantidad de necesidades, todas esas ideas, todos esos requisitos que darán cumplimiento a la solicitud del cliente. Posteriormente le va a manifestar esas necesidades al equipo de desarrollo y al Scrum Master. Eso lo van a hacer en una reunión llamada el Spring Planning Meeting. Allí se va a planear cómo se va a dar solución a una primera fase de ese producto final. Como resultado del Spring Planning Meeting, vamos a obtener una lista de funcionalidades llamadas Spring Backlog. Estas son tomadas del Product Backlog y básicamente consisten en ese conjunto de requisitos que se deben construir en un tiempo de una a cuatro semanas. Ese tiempo es llamado el Spring y básicamente ese es el corazón del Scrum, ya que el Spring corresponde al proceso de desarrollo o construcción de la necesidad del cliente, pero divididas en un módulo funcional o en un producto incremental. Como les mencioné, el tiempo de desarrollo debe ser entre una y cuatro semanas, dependiendo de la complejidad de las funcionalidades definidas en el Spring Backlog. En el Spring intervienen el Scrum Master y el Team Developer. El Team Developer son los encargados de desarrollar y construir esa necesidad que define el Spring. Y el Scrum Master se va a encargar de ayudar y de facilitarle las cosas para que el Team Developer pueda trabajar. Esa persona también puede ser parte del Team Developer. Sin embargo, como Scrum Master, va a ser el moderador para que ese Team Developer entienda muy bien cuál es la necesidad y les pueda ayudar para el cumplimiento de su objetivo. Una de las actividades más representativas del Scrum son los Daily Scrum o las reuniones diarias. Esas reuniones tienen como objetivo hacer seguimiento diariamente a todos los procesos que tengamos dentro del Spring. De esa manera se reúnen el Scrum Master y el Team Developer y se van a hacer una serie de preguntas muy puntuales. Se va a preguntar, ¿qué se hizo ayer? ¿Qué se está haciendo hoy? ¿Qué va a hacer mañana? ¿Y qué problemas encontró? Eso se le va a preguntar a cada persona dentro del equipo de desarrollo. La idea es que esa reunión sea muy corta, que no sea mayor a 15 minutos y que diariamente se pueda tener un contexto global de cuál es el estado actual del Spring. Esto facilita bastante el seguimiento del proyecto y la toma de decisiones. Estas reuniones, como lo mencioné, deben ser muy rápidas y por lo regular se realizan frente a un tablero donde se definen todas las actividades y todas las tareas asociadas a los miembros del equipo. Scrum utiliza un tablero tipo Kanban que agiliza bastante el proceso de entendimiento del Spring que se está trabajando. Y así se garantiza el principio de transparencia para que todos los miembros del equipo puedan ayudar y puedan aportar. El éxito del Spring depende básicamente de todo el equipo de desarrollo. Lo que se busca es que todas las personas puedan tener asignaciones de las cuales sean responsables. El que si yo termino mi asignación puede ayudarle a otro compañero para poder dar cumplimiento al objetivo del Spring y a los tiempos definidos. Al finalizar el Spring se hace una nueva reunión que se llama el Spring Review. Allí van a estar involucrados tanto el Scrum Master, puede estar el Product Owner y el equipo de desarrollo para verificar el cumplimiento de las metas o los objetivos del Spring en cuestión. Y así garantizar la entrega del producto al cliente final. Después de haber entregado el producto se hace una nueva reunión que se llama la retrospectiva del Spring. Y en esta se busca analizar cuáles fueron los resultados del Spring anterior para poder encontrar de pronto alguna problemática, falencias en el proceso o mejoras que puedan aplicar al siguiente Spring. Y así al final del Spring automáticamente debemos iniciar un nuevo Spring. Tomando otras de las funcionalidades del Product Backlog para sacar nuevamente el Spring Backlog e iniciar otra vez el proceso hasta tener un nuevo producto funcional. La idea es que este producto funcional se le pueda integrar al cliente para que él pueda interactuar y pueda ir viendo el avance del proyecto hasta que al finalizar todos los Sprints tengamos el producto terminado. Básicamente ese es el resumen global de lo que representa el Scrum. El concepto es muy simple y como vimos la metodología es muy sencilla de trabajar. Sin embargo, su implementación requiere un alto esfuerzo de entendimiento y dedicación. En próximos videos espero poder profundizar en cada uno de los roles y cada una de las etapas. Así como mostrarles diferentes herramientas que podemos utilizar en nuestro proyecto de Scrum. Espero que les haya servido, espero que les haya gustado. Mi nombre es Cristian Henao y nos vemos en una próxima oportunidad.